Se reprogramó otra vez los sorteos, bueno, debido al problema que estamos pasando, y el 20, el sábado 20, comenzamos con los sorteos. El primer sorteo que estaba programado para abrir, bueno, lo realizamos el sábado 20. Exacto. ¿Dónde se hacen los sorteos? ¿Quiénes fueron los favorecidos? Mirá, los favorecidos, porque este primer sorteo teníamos 5 premios, digamos, 12 de 4.000 pesos por ser en abril es el mes del cumpleaños del SEP, y bueno, y se mantuvieron por más que haya sido en junio, ¿no? Y 3 de 2.500 pesos por cuota al día. Los 2 de 4.000 pesos salieron favorecidos Gabriela Costa y Mariela Rova, número 951 y 600. Y los 3 de 2.500 pesos, Alexis y Gianella Grill, Flavia Ogier y Francisco Escota, con los números 717, 262 y 213 respectivamente. Bien. ¿Cuándo es el próximo sorteo que se va a realizar? El próximo sorteo es el 18 del 7. Bien. ¿Y dónde hacen estos sorteos? Los sorteos se hacen en el programa de Marisa y en el canal local. Cliserio, ¿qué evaluación hacen ustedes de la venta hasta el momento? Sabemos que por ahí aquellas personas que a lo mejor quieren seguir adquiriéndolo, lo pueden hacer. ¿Qué evaluación hacen de estos meses de venta? Mirá, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta lo que estos últimos años que se ha tenido la suerte de poder colocar todos los números, sí, venimos, hay una merma, no digamos, tan importante, pero notable, notable. Este, porque, y sin duda debido al problema, bueno, que estamos teniendo, ¿no? Y en relación a la obra, en estos últimos meses pudieron reactivar lo que es la continuidad, en lo que ustedes, en las etapas, ¿no?, que se vienen realizando. Sí, 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 ni bien es que se pudo comenzar, se reanudó el poder trabajar, ¿no es cierto? Viste que tuvimos un tiempo que, bueno, no se podía hacer, la parte de la bañilería y eso, reanudó, este, y porque estaban justamente revistiendo con cerámico la pared de los baños, y ahora se va, que ya está terminado, y ahora se va a continuar con la colocación de pisos, porque todo eso estaba ya, tanto sea la mano de obra como los materiales, ya estaba comprada, este, con lo recaudado del bono del año anterior. ¿Están respetando los tiempos que ustedes se habían planteado en un primer momento, pensando, ¿no?, en cuándo va a ser la inauguración de este espacio físico tan importante para el set? Sí, mira, sinceramente esto se va a demorar todo, porque si bien hasta donde nosotros contábamos la disponibilidad de dinero, que es con lo que se está trabajando ahora, digamos que puede estar atrasado en un mes o un mes y medio, pero el tema viene para poder hacer la recaudación para continuar, porque si bien vamos a tener el edificio, ya va a estar el set, va a contar con piso, revestimiento de pared, instalación eléctrica, instalación, bueno, de todos los servicios, pero ahora sí, hay que colocar, pintar, colocar todos los artefactos, y sin lugar a duda es un monto muy, muy importante. ¿Han pensado en alguna ayuda económica a través del Gobierno Nacional Provincial, más allá del contexto de la pandemia, o por este contexto también, ¿no?, pedir ayuda para poder finalizarla? Sí, nosotros estaba, estaba todo proyectado para pedir ayuda correspondiente en todos los niveles, ¿no?, cierto, de gobierno nacional, provincial, local, pero debido a este tema, nos pareció prudente, incluso sabemos que posiblemente esté todo enfocado en otras cuestiones, y de esperar a ver qué es lo que va ocurriendo, por eso dependemos mucho del bono de contribución, porque si nosotros, claro, porque nosotros, si el FED, me lo he dicho, uno por ahí, se acarga cosas al hombro, este, de haber podido, de tener la suerte de poder, como el año pasado, de vender todos los bonos, este, bueno, estaríamos dando un adelanto importantísimo, pero bueno, tenemos que considerarnos, ¿cierto?, todo este tema. Si bien, como vos decías antes, perdoname, que si podrían, pueden adquirir los bonos, sí, si pueden adquirirlos todavía, porque se ha hecho un solo sorteo, e incluso, este, el 15 del 8, están los sorteos de supercontado, donde tiene dos órdenes, además de los tres sorteos por cuota al día, dos órdenes de compra, una de 50.000 y el segundo premio de 25.000 pesos, bonos que se pueden cancelar al 13 del 08, así que todavía tenemos tiempo.